Opa loco Enrique, al fin de cuentas te pusiste a trabajar mismo muchachos. Estamos aburrido un poco. La casería, la casería es fundamental. Dejé el caballo hacia afuera porque recién vengo llegando. Escuchame, me cansé de andar buscando agua, viste. Y compré una cuestión aquí, para la zanja. Vamos a ver cómo es el coche. La motobomba. Ah, la motobomba, seguro. Ahora sí, ahora vamos a buscar agua. No, no, buscamos mano, para que voy a chufar chijorleta esa. ¿Dónde voy? Eso es lo que explicó ahí. Buscad que es este coche para chufar. Seguro. A ver. Pará, no te apuremos. Pará, que eso. El hombre me picó que era para aquí. A ver, que él me dijo que era para acá. Ahí es. Ahí. ¿Y prende o prende? No prende. ¿Qué será? Bueno, qué coche. No será falta de nata, ¿no será? Falta de nata, puede ser. No, porque es nueva noche. Una cosa nueva ahí. A ver cómo es. Pará un poquito. Para. 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 Vamos a echarle un poco de nata. A ver si hacemos andar. A ver si hacemos andar. A ver si hacemos andar muchachos. A ver si. Ahora si. Mete oreja ahí que capaz. Mete la oreja. A ver. A ver vos decime ahí. Esto no chupa nada. No chupa nada. No chupa nada. Pero ¿qué? No controla el control. ¿Qué será aquí? Vamos a ver. A ver. Yo tengo las herramientas aquí. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Es una cosa nueva, muchachos. ¿Qué será? Qué no sé. A ver. A ver. A ver. A ver. Para. Para, para, los conrique. Para que no es. ¿No es ente, loco? Lo vas a sacar. ¿Qué hay ahí adentro? Yo qué sé, wey. No sé qué es. Bueno, pero no. No me lo entendés nada, los conrique. Vos no sabés nada. ¿Dónde será la buquilla? ¿Dónde ponen los bocetes estos nuevos? ¿Dónde estará la buquilla? ¿Por qué? ¿Tiene eso, no? ¿Tiene? ¿Tiene sí? ¿Y dónde se va eso? ¿Dónde será que va la buquilla? Ya vamos a dar unas probaditas. Si no prende me lleva pa'l hombre, no me cales nada. Dejá quieto que vos no sabés nada. A ver, yo escucho a ver. ¿Ahí como que quiso, no? Sí, pero no, no. Bueno, pero sí o pero no? No, no chupa nada. ¿No quiere? No quiere, no, no. Ah bueno, dejá quieto entonces. Te dejaste este loco, me agarró la cara de... ¿Vos sabés una cosa? Sí. Poné todo pa'ca que yo voy a llevar ya pa'l hombre pa' devolver. ¿Pa' devolver? Sí, se cree muy gracioso venderme las cosas que ni andan muchachos. Las cosas que no andan ni pa'ca. Porque aparte aquí está la boleta muchachos, yo compré todo a derechito, pagarlo más bien. Ah, está la boleta aquí mismo. ¿Y cómo? ¿Cómo será esto? Bueno, está. Yo no entiendo mucho. No te calentemos que vas, al menos corrige. No la barrita nomás y juntá esas cosas que voy a... Esa era la guacha que me agarró el caballo. Con suerte no solteas ese bicho, se loco me agarró la cara de... Aún es tiempo a ver conmigo. No, no va a pasar si lo mal. Tantas bandejas. No gracias. Loco.